Hola. Hoy veremos cómo poner imágenes como favoritas en Windows 11. Algo muy fácil pero que todavía no se había visto en este canal. Con esto tendremos a mano siempre nuestras imágenes más queridas. Vamos al lío. Lo que hay que hacer es abrir con fotos, entonces botón derecho y abrir con fotos. Seguro que ya pueden ver el corazón, pues clica ahí. Ahora tal vez se preguntarán que dónde están las fotos que he guardado como favoritas. Bien, hay varias opciones. Opciona clic en la esquina superior izquierda sobre el logo de la aplicación fotos. Ahí tiene su colección y la sección de imágenes favoritas. Otra opción sería ir al buscador del menú de inicio y buscar fotos. Muchas gracias por la visita. No olvide apoyarme con un me gusta.